Mujer Radiante, esta es la lectura de cartas para la semana del 8 de octubre de 2018. Recuerda que estamos empezando a partir de mañana la luna nueva. La luna nueva corresponde al arquetipo de la anciana sabia, corresponde a la menstruación, corresponde al invierno, y entonces es una energía un poquito pesada, un poquito como que sientes que a lo mejor las cosas van más lento, que necesitas un poco ir hacia adentro, a lo mejor no vas a tener muchas ganas de salir a la calle, a hacer cosas con amigos o demás, fíjate cuáles son esas sensaciones que tienes y honralas. Si necesitas descansar más, porque es lo que te digo, esa energía está un poquito pesada, hazlo también, recuerda como el invierno, que es como menos luz disponible, pero esa luz que no está disponible es interesante porque no está afuera, pero sí está en el interior. Entonces la anciana sabia es la que empieza a analizar todo lo que ha venido haciendo en las últimas cuatro semanas y a planificar y sembrar las semillas para la próxima temporada que empieza con la primavera, entonces con la luna creciente. Entonces esta semana tomas el tiempo a analizar un poco lo que has venido haciendo, piensa qué quieres sentar, qué sembrar, qué quieres decretar, digamos, para las tres semanas siguientes que empiezan a partir después de esta luna nueva, entonces porque eso es lo que va a ayudarte a sentar esas bases y esas semillas que van a florecer después más adelante. Tenemos a cuatro diosas esta vez porque María Magdalena vino y se agregó, quería estar en esta lectura también, entonces vamos a empezar aquí por Ainé, esta diosa celta, que dice, salto de fe, asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Es lo que te está diciendo Ainé. No lo que se supone que tengas que hacer, lo que deberías hacer o el proyecto en el que deberías invertir, es qué es lo que tú realmente quieres hacer, qué es lo que te mueve, lo que te hace vibrar por dentro. Independientemente de lo que te digan los otros y te dicen, no, eso no es una buena idea, no vayas por aquí, qué es lo que tu intuición y eso como que te mueve por dentro y te lleva hacia adelante, te está diciendo qué es lo que te hace, hacia dónde debes ir. Ainé te dice, dale, lánzate al vacío. Independientemente de lo que digan los otros, si eso es lo que quieres hacer, hazlo porque tú estás siguiendo algo que es mucho más sabio que es la sabiduría interior. Siguiendo con esta misma línea, Diana te dice, intención concentrada, esta diosa romana, mantén tus inquebrantables pensamientos, emociones y acciones centradas en tu objetivo y darás en el blanco. Entonces, una vez conectas con esa intuición que está flor de piel en esa luna nueva y sabes qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, entonces concentra toda tu intención, deja de estar distrayéndote con cosas que no corresponden a alcanzar ese objetivo. Entonces ve hacia adelante con toda tu energía. Y después te dice Yamanja, esta diosa africana, oportunidad dorada, puertas importantes se abren para ti justo ahora, pasa a través de ellas. Entonces, con esa conexión interna poderosa que tienes y seguir esa intuición que te está diciendo lo que tienes realmente que hacer, con toda esa concentración que estás poniendo en eso que tú deseas hacer, Yamanja te va a decir, las puertas se están abriendo, anda, anda, hacia adelante. No dudes porque vas a encontrar bendiciones maravillosas y vas a florecer y vas a ir, vas a hacer todo maravilloso. Y viene entonces María Magdalena que quería darte este otro mensajito, además de la maravillosa lectura de esta semana, que te dice Amor incondicional. Amate a ti mismo y a los demás y a cada situación, sin tener en cuenta las apariencias. Entonces, a pesar de que a lo mejor este proceso no ha sido tan fácil o sigue siendo no tan fácil, ve más allá de las apariencias, ama lo que estás haciendo, amate a ti misma y cree que realmente lo que estás haciendo vas a poder hacerlo bien y que vas a tener todas las bendiciones y que eres capaz porque eres una mujer radiante. Te deseo una linda semana, nos vemos aquí en Mujeres Radiantes o Mujeres Radiantes.com, en Facebook, en Youtube, en Instagram, me puedes encontrar, no dudes más en tus comentarios, preguntas si las tienes y que tengas una linda semana, querida, mejor día. ¡Chao!